Hola a todos, buen día. Les damos la bienvenida a este doceavo encuentro online para contadores. Mi nombre es Paula Coronado, soy profesora de matemática financiera en la Universidad de Palermo y voy a estar coordinando el panel del hoy en el turno de la mañana, en este panel de las once. En el día de hoy, este bloque, este segundo día del bloque se va a encargar, vamos a estar tratando un tema, el eje temático será banca digital y tecnología e innovación en finanzas digitales. En unos minutos daremos comienzo a nuestra primera charla en la que tenemos tres invitados a los que les agradecemos por participar, por haber aceptado esta convocatoria, por participar con nosotros, y vamos a estar hablando sobre el futuro de la economía digital, la tecnología blockchain y el mercado de criptomonedas. La primera parte de esta charla está destinada a que nuestros presentadores expongan su tema y hagan su presentación. Una vez que finaliza cada uno de ellos, al final, pasadas las tres exposiciones, procederemos a las preguntas de los asistentes. A esas personas que tengan preguntas y que estén asistiendo al evento pueden enviarnos a través del chat que está disponible en Zoom su pregunta y luego al final haremos una recopilación de ellas y dependiendo del tiempo que tengamos vamos a tratar de responder la mayoría. Recuerden que esta charla, esta primera charla tiene una duración de una hora y media. Nuestro primer invitado es Manuel Baudrois, quien hará una pequeña introducción a la tecnología blockchain y sus aplicaciones desde un contexto histórico hasta el panorama actual. Luego la exposición la hará Marco Socaro, que hará una presentación sobre el tratamiento tributario, la venta y tenencia de las criptomonedas y los regímenes informativos existentes en el día de hoy. Tanto la implicancia de estas operatorias como la venta y tenencia de criptomonedas en el impuesto a las ganancias o en las declaraciones de los bienes personales. Y todo el régimen informativo que tienen que cumplir los exchanges locales en cuanto a las operatorias que se hacen con criptomonedas. Y finalmente tenemos a Santiago Leblez que nos contará cómo se desarrolla el trabajo dentro del área de finanzas en una empresa que se dedica a los criptoactivos. Y nos explicará también cuáles son los desafíos que se presentan. Así que ahora presento a nuestros invitados. En primer lugar está Manuel Baudrois, que es CEO de Verlo, una startup que busca dar a las personas el control de su futuro a través de las finanzas descentralizadas y tecnología blockchain. Anteriormente cofundó Bitex, una empresa que brinda servicios financieros en la cadena de bloques de Bitcoin. Trabajó en Accenture como líder de la operación de marketing digital de PIG Latinoamérica e Iberia. Es docente y ponente en temas relacionados como Bitcoin y blockchain. Marco Socaro es contador público, especialista en tributación y magistrado en finanzas públicas, provinciales y municipales. Se desempeña como asesor, docente universitario de grado y posgrado. Ha sido expositor en cursos y jornadas impositivas. Escribe artículos para diarios, libros y revistas profesionales. Autor de los libros Una bolsa de impuestos y manual de criptomonedas. Investigador del Centro de Estudios de Administración Tributaria y miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la ONG Bitcoin Argentina. Y Santiago Leulet es Head of Finance de Ripio, con más de 20 años de experiencia en la industria y consultor de Risk Management y Accounting para firmas como KPMG y PwC. Actualmente es responsable de la gestión estratégica y financiera de Ripio, la principal compañía de blockchain de América Latina y una de las empresas del sector con mayor proyección en América Latina. Así que, ahora sí, vamos a empezar con las exposiciones. Y para iniciar esto, mi primera pregunta para Manuel sería, ¿Cuál es el contexto histórico en el cual surge el Bitcoin? Bien. Muchísimas gracias Paula y a todo el equipo de la Universidad de Palermo por la invitación. La verdad que para mí es un placer participar de este tipo de eventos y poder extender un poco el trabajo que iremos haciendo y divulgar más sobre la tecnología y las posibilidades que esta conlleva. Quizás para entender Bitcoin y lo que son las criptomonedas y toda esta industria, digamos, hay que viajar varios años al pasado. Digamos, el rango temporal puede ser casi infinito, pero a mí muchas veces me gusta hablar de transportarnos a unos 5.000, 10.000 años en el pasado y pensar en cómo la gente de alguna manera comerciaba en esos momentos. Y cómo fue la evolución, básicamente, también de la creación de las monedas, tanto a nivel público como privado. La importancia también de las monedas privadas en toda la evolución del comercio de la humanidad. Y más, digamos, llegando a este siglo, de alguna manera, cómo, digamos, lo que fue el advenimiento de la criptografía, un poco de la mano de Alan Turing, empezó a formar lo que serían las bases de la industria de la criptografía, que dio la posibilidad de la creación de lo que es el Bitcoin. Lo que hay que entender primero es que, digamos, Bitcoin viene a resolver un problema milenario que tiene que ver con la confianza entre las partes. Y cómo, de alguna manera, nosotros como seres que somos innatamente desconfiados de las partes, podemos montar un sistema por el cual uno pueda comerciar sin justamente estar confiando en los involucrados en la transacción. Y fue en ese 2008, cuando Satoshi Nakamoto, que claramente no se sabe quién es, empezó a poner, digamos, en un paper, que les recomiendo que lo lean, esta primera idea sobre lo que era Bitcoin. Y él lo definía como, bueno, un sistema de pagos de persona a persona, un sistema de pagos electrónicos o de efectivo electrónico de persona a persona. Y lo importante es entender qué estaba pasando en ese momento. En varias de mis presentaciones, yo trato de hacer un poco también un raconto de lo que fue el siglo XX desde el punto de vista de las crisis. Para que sea una idea, en solamente los últimos 90 años, tuvimos una crisis cada 5 años en promedio. Y Bitcoin viene a solucionar justamente ese tema, el tema de la confianza en las entidades centralizadas. En el año 2008, ya estábamos experimentando lo que era la crisis del subprime en Estados Unidos. Las crisis de las hipotecas, básicamente. Cómo se fueron estos entes, que de alguna manera eran los terceros de confianza que construían los vehículos de inversión para lo que era la parte de inversión hipotecaria y real estate. Iban construyendo vehículos que básicamente no estaban respaldados realmente por activos de gran calidad. Y un poco la reacción que suscitó esto fue que claramente empezara a solucionar ese tema de la confianza. Cómo como humanidad, valga la redundancia, podemos empezar a dejar de confiar o tener que confiar obligatoriamente en entes centralizados para básicamente movernos en nuestro día a día. Y cuando hablamos de día a día, no solamente está lo monetario, sino también está desde aspectos de, puede ser un trámite, puede ser el registro de una propiedad, tanto real estate como un auto, una obra de arte, etc. Históricamente siempre dependemos, o siempre dependimos, mejor dicho, de este tipo de instituciones en las cuales confiamos. Siendo el banco uno de los mejores ejemplos, siendo los estados incluso, un buen ejemplo de esto, que aglomera a toda una ciudadanía alrededor de esta noción de nación-estado, y que nos permite básicamente tener una cierta sociabilidad o cierta civilización. Lo interesante con Bitcoin, con el advenimiento del Bitcoin, esta crisis del subprime 2008, que dejó obviamente a muchísima gente en la calle, fue la creación de un instrumento que nos permitía empezar a transmitir valor sin la necesidad de este ente central, que esté básicamente funcionando como juez y árbitro en todas las transacciones. Y es realmente poderoso la creación de este concepto. Porque básicamente nosotros lo que empezamos a poder hacer, o que todos pueden empezar a hacer, es que somos participantes activos de todo lo que está sucediendo en estas transacciones. Hoy por hoy, cuando uno, además la mayoría deben ser contadores o afines, son los bancos, son las tarjetas de crédito, las diferentes fintechs de este mundo, son los que están de alguna manera guardando esa información transaccional que está ocurriendo entre dos usuarios. Y Bitcoin básicamente lo que nos permite es poder hacer eso de forma descentralizada. Cosa que hasta ese momento era prácticamente imposible, no se había inventado la forma en la cual nosotros pudiésemos guardar información de forma descentralizada, sin la necesidad de tener que confiar en esa tercera parte. Y esto claramente marca un antes y un después. No significa que ese después ya es la panacea de todas las soluciones a todos los problemas que tenemos hoy en día, pero me parece que abre la puerta a que se empiecen a generar justamente esas soluciones y que se empiecen a poder trabajar nuevas aplicaciones a problemas históricos que tenemos como sociedad, y que básicamente tienen que ver con la confianza. De más está decir que Argentina es el claro ejemplo donde una tecnología como Bitcoin, como Blockchain, puede traer un cambio fundacional a la sociedad, porque básicamente nosotros no confiamos en la moneda. Y no confiamos en la moneda porque la moneda ha sido manipulada históricamente por las entidades centrales que tenían como objetivo tener que cuidarla y darle la confianza a las personas de que iba a ser justamente unidad de cuenta, una unidad de intercambio y un resguardo de valor. Es interesante que aún siendo el peso una moneda fiduciaria, digamos que debería cumplir con las características del dinero, hoy no lo está cumpliendo. Y no lo está cumpliendo justamente por la desconfianza que el público general tiene hacia esa moneda, provocado justamente por las instituciones. En el caso del Bitcoin, lo que nos permite, o la irrupción del Bitcoin y después todas las sucesivas creaciones de diferentes criptomonedas y diferentes redes, lo que nos permite básicamente es escindir esta noción de confianza de las instituciones. Y a veces sacarle ese peso a una institución humana puede llegar a ser una buena solución a esos problemas endémicos que estamos teniendo o sistémicos que estamos teniendo como sociedad o como nación. Entonces creo que ahí lo que está sucediendo acá es una posibilidad a que empiecen a suceder cambios que pueden llegar a ser fundacionales para países como Argentina y tantos otros. Viajando un poquito al pasado, como comenté en el año 2008, arranca esta noción de lo que es Bitcoin como a través de un white paper que se presenta en un foro de gente que trabajaba en criptografía. Y a los pocos meses, ya en enero del 2009, nace Bitcoin como red. Se empiezan a minar esos primeros Bitcoins. Para los que no saben, me imagino que Marcos ahí lo va a contar más en detalle, pero el Bitcoin es una red que está compuesta de varios participantes, entre ellos billeteras, exchanges, mineros, validadores, usuarios. Y es en ese 3 de enero del 2009 que se mina el primer bloque de este libro contable que es el blockchain de Bitcoin. A partir de ese momento, el Bitcoin ve la luz y empieza a ser utilizado más como una figurita de rol. No tenía una cotización, es activo, no tenía un valor. Hasta que de alguna manera ya se empieza a, y un poco para justamente darle esa connotación de dinero electrónico, se empieza a ponerle un valor. Quizás el más conocido evento en el cual nosotros, porque en verdad es la primera vez que se utiliza para comprar un bien del mundo real, el 22 de mayo del 2010, que se conmemora lo que se llama el Bitcoin Pizza Day, se compraron dos pizzas por 10.000 bitcoins. Y ahí es donde de alguna manera se empieza a generar esta cotización del Bitcoin. Y bueno, obviamente, toda la transacción hasta ese momento era como bastante artesanal, vamos a decir. Todavía estaban recién empezando a salir los primeros exchanges. Y bueno, vamos. Ahí, si quieren, el primer gran exchange, que vale la pena recordarlo, también porque tiene implicaciones desde lo legal y lo contable, fue el llamado Mt. Gox, que era un exchange japonés, que, digamos, hacia 2013 ya, 2013-2014, salió a la luz, seguramente varios se acuerdan, que sufrió un hackeo. Ahí, de alguna manera, se empieza a ver, empieza a tomar más relevancia el tema del Bitcoin, porque empieza a aparecer en las noticias también. Y bueno, con los sucesivos años, obviamente, los activos se fueron conociendo más, se fueron desarrollando nuevas tecnologías, se fueron creando nuevos exchanges, hoy hay, puedo decir, decenas de miles de exchanges, decenas también de miles de diferentes criptomonedas. ¿Por qué es esto posible? Básicamente, porque es una tecnología abierta, en la cual cualquiera puede participar. Y bueno, es un poco, digamos, las bases, nuevamente, volvemos a ese 31 de octubre del 2008, como el eje fundacional de lo que fue esta industria. Y bueno, la oportunidad para que, digamos, básicamente todos nosotros podamos empezar a trabajar en esto. Así que bueno, no quiero, digamos, robar mucho tiempo más, no sé cómo estamos de tiempo. No sé si hay algunas preguntas o quieren que las dejemos para después, ¿no? Sí, habíamos, perdón. Preguntaban por el paper, ahí pasé el link, que alguien en el chat pregunta por él. Gracias, Marcos. No, vea. Justo, estábamos diciendo que las preguntas, preferimos responderlas al final, vamos seleccionando ahora, así que las vamos a tomar para al final hacerlo. Ahora, perdón. Un poco para pasar la palabra a Marcos, ¿no? Digamos, este, un poco con esta dinámica, digamos, quería hacer una pregunta, ¿no? Digamos, acá es, y un poco los usuarios de criptomonedas, ¿qué tienen que prever algún impacto de los impuestos en sustenencias y operaciones, ¿no? Entendiendo que, bueno, hay mucha gente que está queriendo entrar y que muchas veces no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Manuel. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a Paula y a la organización, la universidad, la ONG, por el espacio. Iba a compartir una presentación, pero para hacerlo más dinámico, no la comparto y charlamos justamente de impuestos. Impuestos que, me adelanto, es una zona bastante gris en Argentina. Recién a fines del 2017, cuando se hizo la reforma tributaria, llamada reforma tributaria, que en realidad fueron algunas modificaciones puntuales en algunas leyes impositivas nacionales, se aprobó a fines del 2017, pero entró en vigencia a partir del 2018. En ese entonces, se trató, digamos, de incorporar en el objeto del impuesto a las ganancias, la grababilidad de la venta de monedas digitales. Después vamos a ver específicamente de qué se trata esto, pero ese fue, a nivel nacional, la única oportunidad, hasta el momento, en que se, digamos, nombró específicamente a las monedas digitales, pero sin definir qué se debe entender por moneda digital. ahora, muy brevemente, vamos a ver, vamos a enfocarnos en las actividades de venta de criptomonedas y tenencia de criptomonedas y qué impuestos puede pagar cualquiera de nosotros o debería pagar cualquiera de nosotros, ¿sí? Venta y tenencia. En primer lugar, una duda que surge siempre es si cualquiera de nosotros por vender criptomonedas en forma habitual si ejerce la actividad de compra-venta de criptomonedas tiene que pagar IVA y no, la realidad es que no tiene que pagar IVA porque está fuera del objeto del impuesto, la cesión de derechos, la venta de criptomonedas no paga IVA siempre y cuando lo hagamos con criptomonedas Bitcoin, por ejemplo, que sean nuestras a título personal ventamos stock. Diferente es el caso de un exchange, por ejemplo, que es intermediario, que ahí sí lo que factura que nosotros vemos al operar como cualquier exchange vemos que nos hacen una factura por la prestación del servicio intermediario. Ahí sí, obviamente, se tributa IVA y obtenemos la factura correspondiente por ese servicio. Pero si vendemos a título personal, reitero, no no se tributa IVA. Ni siquiera nos tenemos que inscribir el impuesto porque no está alcanzado. Después, y antes de meterme en ganancias que es lo más complejo, con respecto a bienes personales, bienes personales la ley no las menciona ni siquiera a las criptomonedas, monedas virtuales, ni nada por el estilo. Está la discusión de si debemos considerar a las criptomonedas como un bien inmaterial que técnicamente lo es. Es el saldo en un registro contable como decía Manuel, que es la blockchain. Es un bien inmaterial hablando de las criptomonedas como Bitcoin y en la vereda de enfrente hay en doctrina posiciones más fiscalistas que asimilan a las criptomonedas activos financieros y por lo tanto si es un activo financiero estaría agravado el impuesto a los bienes personales. Acá obviamente la discusión todavía está abierta, el fisco no se ha expedido, no ha interpretado esto, a veces el fisco suele emitir resoluciones o directamente a través de su página por ejemplo en consultas frecuentes resolver alguna duda que se puede plantear en la práctica al respecto pero hasta ahora no tenemos ninguna opinión formal por parte del fisco si nosotros consideramos que es un bien inmaterial de vuelta les reitero es está exento lo podemos ya declarar llegado el caso en nuestra declaración jurada pero como exento hay no solo por cuestiones técnicas que sabemos que es un bien inmaterial sino que hay fundamentos teóricos para decir que es un bien inmaterial por ejemplo el Fondo Monetario Internacional opina que es un activo no financiero incluso contablemente a nivel internacional ya un comité de interpretación de las normas internacionales de contabilidad las normas NIF ya ha dado su opinión no lo volcó todavía en una norma contable específica pero sí dio su opinión de que las empresas lo tienen que reflejar en sus estados contables en el anexo de activos intangibles ya hay empresas incluso como Globant por ejemplo que ya lo han reflejado como un activo intangible podemos ver el estado contable el último presentado y está considerado como un activo intangible estas normas esta interpretación mejor dicho de las normas internacionales solo aclara que puede ser considerado como inventario o sea mercadería para que se entienda en el caso de las empresas que se llegan a la compra-venta de estos activos pero vamos a suponer que somos fiscalistas y consideramos que está grabado que es un activo financiero y no un activo inmaterial en ese caso también se plantean varias incógnitas como por ejemplo dónde está ubicado ese activo y a qué valor lo consideramos el 31 de diciembre el valor computable al 31 de diciembre bienes personales recordemos bienes personales tenemos que pararnos es una foto al 31 de diciembre y tenemos que ver si superamos en el conjunto de activos grabados los 2 millones de pesos hoy en día es bastante bajo pero al menos hasta que se modifique en el 2020 eran 2 millones de pesos salvo la casa habitación que tiene un monto excepcional de 18 millones pero nos paramos el 31 de diciembre tenemos vamos a suponer Bitcoin a qué valor lo consideramos en nuestra creación jurada obviamente también está la duda porque la ley no es clara al respecto pero la mayoría opinamos que es al costo esto es importante porque no vamos a evaluarlo al valor de cotización vamos a suponer Bitcoin no me acuerdo exactamente pero estaba alrededor de 30 mil dólares al 31 de diciembre pasado no es lo mismo considerarlo a 30 mil dólares que vamos a suponer que lo compramos hace 8 años a 100 dólares lo consideramos como costo a 100 dólares a nuestra creación jurada vamos a terminar pagando obviamente mucho menos impuesto y el otro aspecto es dónde está ubicado desde la sanción de la ley 27.541 a fines del 2019 se implementó una escala de alícuotas incrementada para los bienes ubicados en el exterior o sea nosotros tenemos un bien en el exterior va a pagar más impuesto a los bienes personales que si estuviese en Argentina pero dónde está ubicado Bitcoin por ejemplo que como dijimos es el saldo en un registro distribuido por todo el mundo acá no hay una la ley no ayuda mucho habría que adaptarla a esta nueva tecnología en otros países lo que se hizo por ejemplo en España fue el propio fisco dijo que se debe considerar ubicado en este caso en España la criptomoneda si está el exchange que administra las claves privadas o la wallet que administra las claves privadas está ubicado en España pero en Argentina todavía no tenemos alguna precisión similar podemos en la práctica considerar que si tenemos la Bitcoin en una wallet fría en Argentina lo ubicamos en Argentina pero no está claro en Argentina y con respecto a ganancias no sé cómo vamos con el tiempo aprieto el acelerador un poco con ganancias ahí sí el legislador como les decía incorporó en el objeto del impuesto la grababilidad de la venta de moneda digital pero como decía Manuel en el 2017 con la subida de precios que tuvo llevó a 20.000 dólares el legislador lo que quiso hacer fue captar esas ganancias entre comillas extraordinarias y como sea lo quiso meter en la ley pero sin sospecho sospechamos todos por cómo quedó redactada la ley sin entender mucho qué estaba grabando qué estaba alcanzando por el impuesto dejando de lado para no extenderme mucho que no existe una definición de moneda digital no sabemos si ahí dentro del concepto de moneda digital podemos incluir a Bitcoin y a las criptomonedas principales Ether, Cardano y demás o a cualquier tipo de token después vamos a ver la ocupación Córdoba por ejemplo dejando de lado eso y viendo las consistencias en la ley en la reforma se creó una ¿cómo es? se se hizo un artículo el artículo 7 por el cual se creó una forma de determinar la fuente de la ganancia en el caso de la venta de moneda digital y nos dice desde la reforma del 2018 que la ganancia por la venta de moneda digital va a ser fuente argentina si el emisor está ubicado en Argentina ubicado o radicado en Argentina pero la emisión es descentralizada es el ABC de las criptomonedas o sea ahí desde el vamos no sabemos cómo determinar la fuente si no sabemos si es fuente argentina o fuente extranjera no sabemos cómo empezar a liquidar el impuesto porque dependiendo si es fuente argentina o extranjera la estructura de liquidación va a ser diferente si es fuente extranjera se va a liquidar el 15% pero por el régimen general y si es fuente argentina por el impuesto cedular que también va a estar alcanzado el 15% pero con diferentes estructuras diferentes deducciones esto es en ganancias que no sabemos cómo determinar la fuente en la práctica al no poder aplicar el artículo 7 en el caso de las criptomonedas de emisión descentralizada la opinión mayoritaria es que debemos aplicar el criterio general que es el artículo 5 por el cual va a ser fuente argentina si básicamente estamos vendiendo la criptomoneda en argentina hacemos un P2P en argentina yo se lo vendo a Paula por ejemplo la criptomoneda en argentina va a ser fuente argentina pero esto es interpretación doctrinaria de lo que dice hoy en día la ley no está claro dejando de lado bienes personales y para llegar a hablar de ingresos brutos en Córdoba a partir del 2021 se reformaron tanto la ley tributaria y el código fiscal y el reglamento del código fiscal y se reguló específicamente la actividad con monedas digitales algo que en el resto de las provincias hasta ahora no sucedió salvo en alguna provincia que se incorporó por ejemplo en Neuquén en el código fiscal la palabra criptomoneda pero no se hizo más nada solo se puso la palabra asimilándolo a un servicio digital o sea nada que ver con nada pero en Córdoba si se reformó la legislación a partir del 2021 en Córdoba principalmente hay tres actividades que se ven afectadas por la reforma que son la prestación de servicios relacionados con la obtención de monedas digitales que pasan a estar grabados a partir del 2021 por más que la persona no sea habitualista en la prestación de este servicio obviamente que antes del 2020 2021 perdón ya estaban alcanzados los exchange porque ya ejercían la actividad en forma habitual pero a partir del 2021 si no ejercen la actividad en forma habitual también van a estar alcanzados cualquier persona también algo quizás beneficioso fue que y solo en Córdoba reitero en el caso de la venta de criptomonedas se considera en ingresos brutos una base imponible diferencial que es la diferencia entre precio de venta y compra no se aplica ingresos brutos sobre el total del precio de venta sino sobre la diferencia del spread entre la venta y la compra y por último la tercera actividad afectada por la reforma es en el caso vamos a suponer que tenemos un negocio en Córdoba vendemos muebles una modelería o ejercemos una actividad profesional yo soy contador en Córdoba por la venta de los bienes de la modelería o de la prestación del servicio que realizo yo recibo monedas digitales como cancelación de los honorarios o el precio de la venta al bien ahí voy a tributar como tributaba siempre por los honorarios profesionales o por la venta de los bienes voy a tributar ingresos brutos pero con las monedas digitales que recibo cuando las venda voy a volver a pagar ingresos brutos a una alícuota bastante baja pero vuelvo a pagar ingresos brutos el 0,25% esto para tenerlo en cuenta solo en Córdoba y en Córdoba si a diferencia de lo que pasó a nivel nacional se da una definición de moneda digital pero se incluye dentro del mismo concepto de moneda digital a monedas virtual Starlink Coins y tokens cualquier tipo de tokens incluso un token inmobiliario un security token cualquier token se incluye dentro del concepto de moneda digital cuando son activos totalmente diferentes esto quizás en alguna reforma posterior se se mejore digamos la legislación y se haga una diferencia como corresponde de los diferentes activos para no aplicarle el mismo tratamiento tributario a reitero Bitcoin que a un token inmobiliario y una pregunta que también se hace bastante la gente es ¿cómo se entera FIP el fisco fisco nacional o incluso los provinciales de mis tenencias de criptomonedas o de las ganancias que yo obtengo por vender criptomonedas en primer lugar yo como contribuyente digamos en caso de 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 generar impuesto determinado o sea en caso de que me dé impuesto ahí tengo que inscribirme frente al fisco y presentar la licuación jurada y pagar lo que corresponda si yo no llego a superar el mínimo por ejemplo en bienes personales los dos millones de pesos de activos grabados no tengo la obligación de inscribirme en el impuesto y presentar la declaración jurada es solo si supero el mínimo y si me da un impuesto determinado por esto siempre hay bastante confusión en el caso de ganancias para simplificarlo para este año son 167 mil pesos y monedas que yo tengo que superar en la ganancia por la venta de las criptomonedas si yo vendí una criptomoneda vamos a suponer una sola y gané 100 mil pesos nada más ahí no me tengo que inscribir en el impuesto salvo que otros hechos imponibles me obligan a inscribirme si tengo activo en forma independiente alquiler de inmuebles y demás a su vez aparte de la autodeclaración digamos el fisco también implementó a partir del 2019 un régimen informativo que tiene que cumplir los exchange locales no del exterior en forma mensual estos exchange locales se tienen que informar al fisco todos los movimientos y tenencia de sus clientes pero siempre y cuando sean empresas locales esto rige del 2019 por más que a principios de este año o fines del año pasado no me acuerdo bien cuándo fue el fisco publicó un formulario que básicamente era un manual para que las empresas sepan cómo completar el régimen informativo y muchos creyeron que era un nuevo régimen informativo pero en realidad es el mismo régimen que está vigente desde el 2019 desde el fin del 2019 este es un pantallazo muy rápido a partir de acelerador de cuestiones impositivas y de todas las falencias que tienen las leyes propias quizás del desconocimiento del legislador a la hora de querer grabar lo que todavía no se conoce bien digamos aprovecho esto para preguntarle a Santiago cuáles son los desafíos o cómo es liderar el área de finanzas justamente de una empresa que se dedica a la venta de criptomonedas bueno gracias Marcos por la intro Manuel también por toda la historia digamos del bitcoin y ahora me toca a mí digamos la parte más dirty digamos la parte del trabajo que significa llevar todo esto que dice tanto Manuel como Marcos a la práctica o sea primero lo que voy a hacer es una pequeña introducción de lo que de lo que es RIPIO para que entiendan cuáles son los desafíos en cuanto a RIPIO como plataforma tecnológica basada en blockchain tenemos una historia de de más de 8 años en la cual venimos liderando en distintas partes de la región en Argentina ¿no? fines del año pasado compramos al segundo exchange más grande de Brasil Bitcoin Trade ahí incorporamos fuertemente la parte de exchange y en la wallet que es nuestro principal servicio nuestro principal negocio en Argentina es donde todas estas intercambios de activos digitales que comentaba recién Marcos que tiene que ver con la compra venta de activos es la posibilidad de que acercamos digamos a cualquier usuario de hecho ahora tenemos casi cerca de 2 millones de usuarios en el grupo esta posibilidad de comprar y vender activos digitales también hay otros productos dentro de la billetera que tienen que ver con con prestar estos criptoactivos y obtener un interés y lo que es el swap ¿no? tenemos peso y transferirlos para convertirlos en activos digitales sino que intercambiar entre un activo u otro es la posibilidad también tenemos lo que le llamamos Ripio OTC que es una mesa corporativa en la cual es un digamos un servicio más personalizado que es para empresas jurídicas o personas físicas que quieran intercambiar más de 5 mil dólares pero claramente estamos en plena expansión con empleados digamos no solo en Argentina Brasil Colombia México sino también en España Estados Unidos y el desafío digamos para Ripio es esto ¿no? de masificar y generar esta confianza que antes yo me quedo con la palabra confianza ¿no? que mencionó Manuel al inicio de la charla en los activos digitales ¿no? en las criptomonedas esta confianza que se fue logrando Bitcoin como principal moneda o el estandarte digamos de las monedas digitales pero bueno el resto como nombró también ahí Marcos Ethereum o Litecoin o monedas estables ¿no? que se llaman las stable coins que están atadas a otro patrón que puede ser el dólar que puede ser el oro pero que también son esta descentralización ¿no? de evitar esta desconfianza que hay por ejemplo en Argentina que es muy manifiesta hacia el peso porque no digamos si se quiere no cumple con esto de valor de referencia cuando uno va a cotizar una casa y la cotización no es en pesos sino que es en dólares o sea el peso tiene ese valor de referencia como que que lo perdió para eso yo me permitía hacer más que nada una ayuda memoria que voy a compartir ahora una presentación que tiene que ver con los puntos más importantes no sé si lo están viendo si ahí me me pueden decir si lo están viendo algunos de los ¿lo están viendo? Sí, la estamos viendo perfecto perfecto con lo cual yo lo dividí digamos en en cinco grandes temas que tienen que ver con contable y positivo que ya bueno Marcos habló bastante el tema de reporting y la parte de estrategia y people la gente claramente el desafío digamos de la parte contable no quiero entrar en temas que son redundantes a otro tipo de empresas o que son comunes a a a otro tipo de industrias me centré principalmente en en los temas diferenciales de de lo que significa gestionar un área de finanzas y específicamente todo lo que es la contabilidad entonces el desafío cuando yo ingresé en 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 fines del 2019 que también cuando ingreso sale ahí la norma que que mencionaba antes Marcos de la que tiene que ver con el formulario por el 81 26 de de información de las operaciones de los usuarios el principal desafío fue la implementación ¿no? de un ERP ¿no? hasta ahora todo nuestro nuestro sistema estaba basado en una plataforma de 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 BI en la cual tenemos todo el registro de nuestras transacciones y de los usuarios con lo cual creo que el principal desafío para nosotros fue esta implementación y al mismo tiempo así como 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 comentó Marcos antes en en temas de 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 impuestos nosotros al estar en 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 la región también es como que hay países que están más avanzados que otros en materia contable y fiscal de cómo registrar él mencionó ahí muy bien el tema de de lo que es IFRS como como debería ser contemplado digamos la tenencia de de este tipo de activos digitales entonces también todo lo que tenga que ver con la integración de alguna plataforma específicamente para la gestión de y la contabilización de activos digitales es el principal desafío digamos de la parte contable desde el punto de vista impositivo creo que Marcos mencionó todo muy claro digamos en cuanto a cuáles son los componentes las diferenciaciones y bueno el gris que menciona que hay aún en Argentina entonces nosotros acá muy apoyados digamos en conjunto con con legales cualquier interpretación regulatoria que surja Ripio es una empresa 100% compliance en cumplimiento con todos los regímenes tanto de AFIP Banco Central como cualquier otro tipo de organismo en el cual entendemos que estamos sujetos a reportar entonces siempre buscamos el apoyo tanto de legales como estudios externos y acá también quiero mencionar que es uno de los sponsor a la cámara fintech argentina en la cual hay un grupo específicamente de impuestos en el cual muchas interpretaciones y muchas dudas de cómo debería llevarse adelante un determinado proceso o un determinado régimen de información lo hacemos a través de la cámara que nuclea distintas billeteras un tema no menor es todo lo que tiene que ver con el reporte más allá de lo que hoy cualquier empresa puede llegar a tener en cuanto al reporte en diario de gestión nosotros venimos con esta mentalidad de finche startup que tiene que ver con cuál es el runway cuál es la capacidad de fondos que tenemos de acuerdo a cómo vamos creciendo y cuáles son los gastos que esto nos origina entonces de cara al directorio continuamente análisis de costos de adquisición de clientes también para entender cuánto nos va a costar cada vez que querramos ir y desarrollar un negocio en otro país cuál es el costo de adquisición de clientes entender bien lo que tiene que ver con el Einstein Value de los clientes por eso creo que el tema de analítica de datos todo lo que tiene que ver con una buena base de información de nuestros clientes es un diferencial muy importante a la hora de poder después evolucionar y comenzar a tener los clúster o unificar distintos tipos de clientes y distintos tipos de servicios para nuestros clientes los inversores porque Ripio en el 2017 hace una ronda de inversión en la cual recibe fondos de distintos inversores en el extranjero entonces el reporte a inversores es una tarea trimestral recurrente y ahora más específicamente más relacionada con normas internacionales entonces también no solamente normas contrales sino que tenemos que estar reportando de forma consolidada bajo IFRS y bueno lo que mencionaba antes es todo lo que tenga que ver con reporting a FIP o Banco Central o WIF digamos en compliance también que no está en otra área pero también somos una empresa 100% cumplimiento regulatorio con respecto a a people que tiene que ver con la gente yo tuve la posibilidad digamos de de trabajar como antes mencionó Paula en Big Four en la cual entendíamos que el training on the job era un vocabulario común en entre todos nosotros pero creo que hoy por hoy una fintech una empresa que está en la gestión de activos digitales pasa exactamente lo mismo es como que tenemos que estar continuamente conociendo qué está pasando mirando siempre otras regiones para saber cómo se está moviendo el mundo cripto el mundo de activos digitales hay países que están más avanzados que nosotros y eso es bueno porque nosotros queremos estar 100% regulados para estar en compañía y de hecho tener la la misma posibilidad de competencia con otros que por hoy no lo están entonces esto creo que es importante como parte de nuestro ADN de Ripio el tema de la innovación de mejorar es parte de nuestro ADN y siempre tratamos de así como lo hacemos para nuestros usuarios brindarle la mayor cantidad de features beneficios dentro de la plataforma ya sea web o app lo hacemos internamente para generar mejores procesos de trabajo un desafío que tenemos tanto de finanzas como con con HR es la gestión de implementación de beneficios el empleado de tecnología es un empleado muy requerido hoy digamos en en pandemia y tiene la particularidad del trabajo remoto con lo cual competimos claramente con otro tipo de empresas en extranjero y además decir la diferencia cambiaria que por sí ya es un diferencial que tenemos que nosotros mitigarlo de alguna manera entonces toda la parte de implementación de beneficios para los distintos empleados de RIPIO es una tarea que trabajamos continuamente en conjunto con recursos humanos y por último digamos y un tema que es el que más me apasiona digamos de lo que es RIPIO y lo que estamos trabajando desde el área de finanzas es toda la parte de participar activamente en la estrategia del grupo en participar en definiciones de pricing y análisis de nuevos mercados haber participado digamos en la compra de lo que fue Bitcoin Trade en Brasil haciendo un análisis 100% financiero desde el punto de vista de negocio esto es una tarea que lo da una empresa que está en continuo crecimiento y que está en este mercado en el cual hay muchas cosas todavía por crearse y hay muchas cosas por acercar a los usuarios que es parte de nuestra misión y misión poder acercar las finanzas a cualquier persona sin que tenga que tener necesariamente un conocimiento financiero entonces por eso el desafío digamos la estrategia de poder acercarle las billeteras y poder acercarle un lenguaje de activos digitales a Latinoamérica creo que es nuestra principal misión entonces a partir de ahí es que tenemos que analizar distintos temas de casos de negocio business case de distintos mercados como estamos evaluando Colombia México Uruguay distintas regiones que hoy por hoy hacen que esto sea una tarea recurrente y muy apasionado por el tema de identificar potencialidades y nuevos negocios en la región todo el tema de presupuesto lo que viene a ser una startup y la continuación de la startup es muy importante de hecho de la capacidad de marketing de poder generar nuevos clientes tener rewards hoy por hoy en la plataforma hay distintas campañas de referidos desde el área de finanzas hacemos todo el análisis de rentabilidad que esto pueda generar entonces si quieren el tema de estrategia para mí es el más interesante y el más desafiante de cara a que hay muchas cosas por construir hay muchas así como hay grises digamos en temas positivos en Argentina también lo hay en otros países y también lo hay en la región pero bueno tratamos de cumplir con todo lo que tiene que ver regulatoriamente para cumplir con nuestra misión de acercar las finanzas a a cualquier usuario así que una vez más bueno muchas gracias por a la UP por por esta invitación y y principalmente a bueno a todos los sponsors y a Ripio que me permite estar en este espacio y un un mensaje si quieren no sé si todos los participantes o no están vinculados o están eh estudiando o pensando en en ser contadores y todo un mensaje más personal que entiendo que las finanzas y todo lo que tenga que ver con con la parte de específicamente de financiera y lo que decía antes Manuel esto de la la confianza va está digamos o va a venir por el lado de de los activos digitales y las criptomonedas ¿no? así que todo lo que tenga que ver con vintage me parece que para los que son estudiantes es un buen camino para para empezar y para para desarrollarse ¿no? así que una vez más muchas gracias y bueno dispuesto a a cualquier consulta que tengan que quieran compartir por por claro muchísimas gracias a todos los expositores la verdad que un lujo tenerlos acá y disfrutar de sus experiencias y de estas exposiciones tan claras para desde el punto de vista de aquellos que nunca escucharon sobre el tema la verdad que fue bastante clara bastante en un idioma muy muy fácil de entender que muchas veces una de las limitaciones cuando alguien común quiere abordar un tema o está interesado en algo como 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 las criptomonedas los criptoactivos creo que una de sus primeras limitaciones es empezar a escuchar términos tan 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 extraños y creo que las exposiciones lo dejaron muy muy claro cada una de estas cosas y les agradezco muchísimo desde acá sus exposiciones tan claras vamos entonces ahora con a responder algunas de las preguntas que nos enviaron acá la primera que teníamos era de José Luis supongo que es para Marcos porque tiene un tema una carga muy sobre impuestos dice sean intangibles o inmateriales estos activos se deprecian Marcos a ver que estoy diciendo sean intangibles o inmateriales se deprecian en este caso no igual acordate si vos lo consideras en la declaración jurada de bienes personales como inmaterial en el caso de ser inmaterial bueno está exento y a su vez si es inmaterial la ley aclara que en el caso de los bienes inmateriales están ubicados en donde está ubicado el titular de los bienes si vos estás en Argentina ese bien inmaterial está ubicado en Argentina eso sí específicamente lo estipula la ley y además bueno si es inmaterial está exento ¿se deprecian o no se deprecian? no en ese caso no se depreciarían además no tienen una vida definida totalmente bien los que hacen exchange están alcanzados por ingresos brutos esta es una pregunta sí si hacen una actividad están ejerciendo una actividad que es la prestación de un servicio en capital federal provincia de Buenos Aires o donde sea no solo en Córdoba ejercen un servicio en forma habitual a título lucrativo en este caso ahí tienen que pagar ingresos brutos en la provincia que corresponda como cualquier empresa que preste un servicio perfecto al pagar al exterior compras ¿se debe retener por impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior? sí si son beneficiarios del exterior el agente pagador en Argentina debería retener la ganancia correspondiente hay que ver bien la actividad que lleva a cabo y demás cada caso puntual pero en ese caso si es ganancia fuente argentina para la tenencia el criterio de evaluación impositiva es el costo histórico o es el criterio de evaluación contable la ley no es clara al respecto como decía pero la mayoría opinamos que va al costo va al costo y eso impositivamente al menos en el 2020 por ejemplo fue beneficioso ya que si habías comprado una criptomoneda a un precio muy bajo hace unos años lo declaras en la DJ 2020 al costo y no al valor de cotización que era muchísimo más elevado por supuesto desde acá teníamos una desde compliance son sujetos obligados ante la UIF en la Argentina esta pregunta entiendo que estaba para los exchanges ¿no? Ahí desde el lado a ver yo comenté el tema de de lo que es finanzas el departamento nuestro de compliance entiendo que si somos sujetos obligados no lo sé ahí en Chile desconozco pero creo que Argentina sí bien para los que hacen exchange tenemos riesgos de morosidad incurabilidad ¿cómo comparar estas tasas con las de la vida real de otras actividades? Son operaciones peer-to-peer digamos si uno hace un exchange en el momento se hace la operación con lo cual la morosidad es digamos real time todo con lo cual no hay una morosidad porque la operación es peer-to-peer instantánea digamos me inventa crédito claro no hay un crédito tal cual tú claro bien yo ah perdón alguien quería hablar sí son operaciones de contado en real time digamos no hay fondos como una línea de crédito que uno con sí son operaciones de contado yo tenía una consulta que me habían enviado para Marcos si uso criptomonedas ahorradas para comprar algún bien como por ejemplo un auto ¿me afectan los impuestos? no no solo se considera una venta cuando nosotros cambiamos una criptomoneda o moneda digital como dice la ley de ganancias por dinero fiduciario por pesos o dólares sino que también cuando estamos comprando un bien estamos cediendo a título oneroso esa criptomoneda y por lo tanto también es una venta o sea ahí tendríamos que calcular el beneficio obtenido y bueno llegado el caso tributar ganancias bien y en el caso de un inmueble si el vendedor acepta que se lo pague en criptomonedas ¿cómo sería el registro de esto? no se puede directamente pagar con la criptomoneda o que ya ha habido muchos casos directamente no se paga el inmueble o el automóvil con la criptomoneda directamente sino que se vende unos momentos antes se cambia por pesos o dólares y después se paga directamente con pesos o dólares como cualquier operación inmobiliaria tradicional digamos bien y también me habían enviado una pregunta para Santiago ¿cuál es la principal diferencia en la administración respecto a una fintech como ripio o un banco? al haber pasado por el camino de bancos también y de fintech yo creo que la principal diferencia está en la agilidad ¿no? en la agilidad que tiene una fintech de cara a poder tener a través de metodologías ágiles y basadas en algo descentralizado una cadena de blockchain poder rápidamente tener una nueva feature un nuevo producto también tiene que ver con la analítica de datos que nace una fintech haciéndolo per se y un banco es como que le cuesta mucho hacer esa analítica por venir trabajando en silos ¿no? no me quiero meter contra los bancos pero por haber estado en la consultoría sé cómo trabajan y venir trabajando en silos es como que después el poder tener toda la información de un cliente es como que se les complica entonces creo que la fintech nace ya con un concepto más pensado en el usuario más pensado en el cliente esa analítica es distinta y tiene esa agilidad para poder brindar un nuevo servicio un nuevo producto más rápidamente que un banco ¿no? Ok otra pregunta ¿los activos digitales tienen alguna contraparte física entre comillas? le estoy leyendo literalmente esto es una cripto perdón por el desconocimiento de esta pregunta que hizo José Luis no sé quién quiere responder ¿quién la tomo yo? a ver hay algunas que sí y otras que no en el caso del bitcoin obviamente no es una moneda que no tiene un subyacente pero hay criptomonedas por ejemplo una que se emitió recientemente en Argentina que se llama Soja o bueno que hace un poco referencia a la soja donde una criptomoneda está representando una tonalidad de soja ¿no? y así puede ser también una una criptomoneda que represente por decir a un jugador de fútbol a un metro cuadrado de una propiedad a un auto entonces lo interesante de esta tecnología es que es un registro digital de lo que nosotros queramos registrar digitalmente ¿no? y con la posibilidad justamente de evitar tener que tener digamos esta confianza en una tercera parte para poder comercializarlo ¿no? Una pregunta que me habían hecho de cara a esta charla era ¿qué diferencia había si yo quiero empezar a invertir o hacer estas operaciones e invertir mi dinero por aquello de la pérdida de poder adquisitivo de nuestro peso es ¿qué me conviene? ¿ir a un broker o entrar directamente en un exchange? En cuanto a costo financiero que en realidad sí terminan teniendo las criptomonedas sabemos que su utopía era que fuera peer-to-peer sin ningún tipo de intermediación financiera en el medio pero el entrar ya sea en un broker o en un exchange implica a cierto costo financiero ¿no? Sí ahí agrego un punto que Santiago también va a tener para agregar digamos en general un exchange te va a permitir acceder a mejores precios del activo y a mejor liquidez el broker muchas veces tiene una experiencia de uso mucho más amigable para un usuario menos avesado en el tema entonces dependiendo del tipo de orden o de compra que se quiera llevar adelante va a depender la plataforma o el camino a seguir si uno quiere comprar el equivalente a mil pesos posiblemente un broker va a ser una buena alternativa si uno quiere comprar un millón de dólares seguramente el exchange va a ser una buena alternativa o directamente una mesa OTC como fue lo que también mencionó Santiago Sí y ahí para agregar lo que dijo Manuel creo que pasa específicamente por lo que se llama el gas el movimiento entre activos digitales es mucho más económico financieramente que una operatoria de un broker entonces cuando el volumen es muy grande como dice Manuel se siente ese costo del gas que es mover un activo digital versus lo que cuesta un broker mover en el sistema financiero tradicional Bien tenemos otra pregunta acá como out the risk surge entonces la validación de si la contraparte física efectivamente existe o no esto venía al tema de la parte física la contraparte física Sí eso tiene que ver entiendo con lo que comentó antes Manuel de los tokens que están tratados a una tonelada digamos de soja o justo ayer salió o no sé si ayer o ayer leí el token de Messi en cual están las distintas entonces hay una firma que certifica que existe ese digamos ese bien y el cual se tokeniza se crean las distintas monedas sobre el valor de ese bien pero sería específicamente sobre la tokenización de un bien Ok no sé si quieran ustedes hacer algún comentario adicional creo que por ahora no tendríamos más preguntas creo que las relevé todas si no estoy mal todas las preguntas que me habían hecho ya fuera por privado o por acá se las estoy haciendo si alguien quieren hacer profundizar alguna de estas de estas ideas Santiago Marcos Manuel las cuatro a ver digamos un poco para dar un comentario esto ya no es innovación o sea no estamos o sea claramente en la curva de adopción de la tecnología estamos temprano pero ya hay una industria de billones de dólares que está funcionando con una altísima calidad en cuanto a los players que llevan adelante digamos la actividad entonces esto es algo que es imparable desde el punto de vista de adopción y de realidad entonces creo que este tipo de encuentros es muy bueno que los profesionales contables estén digamos a la altura de lo que la industria también necesita entonces hay mucho por aprender creo que es una buena experiencia una forma una forma de hacerlo justamente de la mano de los que ya están haciéndolo y obviamente bueno construir digamos una industria en la cual todos podamos participar y que la generación de riqueza sea uno de los principales objetivos y que podamos contratar a mucha gente hacer crecer nuestras empresas y demostrar y también digamos algo importante quizás más a título personal por mi participación en el ecosistema Argentina es realmente líder en este tipo digamos de industria independientemente de lo que tenga que ver con compra venta de activos el desarrollo de la tecnología y la calidad de los profesionales que operan en la misma está realmente entre los primeros a nivel mundial y bueno tenemos que seguir mejorando y siendo cada vez digamos más profesionales y tener más calidad en esa en esa actividad ¿no? Sí coincido con lo que dice Manuel y también es importante que desde el Estado se ayude digamos al desarrollo del ecosistema y una de las grandes ayudas que pueden hacer es a la hora de regular digamos que deben favorecer el desarrollo brindar seguridad jurídica y por lo tanto también pueden acercarse a los diferentes actores para solicitar asesoramiento al respecto para llegar a una buena regulación que mejore el ecosistema y no que ponga trabas muy bien Santiago no yo también como conclusión creo que comparto ambas palabras tanto Manuel como como Marcos y lo que dije al final de mi exposición que tiene que ver con creo que las finanzas pasan por por acá el futuro las finanzas pasan por por lo que tenga que ver con con los activos digitales por esto de la confianza principalmente que mencionó Manuel al principio creo que la confianza ya se la Bitcoin se la ha ganado digamos no está fuera de discusión digamos si va a desaparecer o no entiendo que ya esa discusión no existe más y después contestando ahí la pregunta de si certifican o no las la pregunta es las nosotros estamos certificando la tenencia de nuestros activos digitales con una before así que entiendo que eso sí lo que no sé si respaldan digamos alguna tokenización si ellos están certificando eso pero sí la tenencia de los activos digitales que tenemos nosotros sí y supongo hay un tema acá también importante es el tema de lavado de activos cuando un banco ve un movimiento extraño en una cuenta bancaria obviamente se averigua y es proveniente de este tipo de operaciones un exchange está más preparado para dar un soporte físico a esto a esta operatoria nosotros toda la operativa que realizamos es entre a través de bancos no operamos en efectivo sino que es todo a través de bancos del sistema financiero con lo cual cualquier operatoria nuestra es fácilmente identificable ante el dinero y cumple con todos los requisitos de compliance para evitar esto una pregunta la posibilidad de certificar podría ser una posible gama de servicios de contadores o firma de contadores yo entiendo que sí pero de hecho algunas big four ya lo están haciendo pero lo dejo tal vez a otro panel que tenga más los servicios de big four a ver si realmente es atractivo o les interesa todo esto pero creo que hay todo un tema también creo que el servicio va a estar más en todo esto de los grises de dejar aclarar más los grises que mencionó antes Marcos en cuanto a la parte impositiva como contable y unificar criterios de evaluación de tenencia en ayudar digamos las big four con su conocimiento en ayudar a lo que dijo también antes Marcos de junto con el gobierno poder procurar un acercamiento a las finanzas hacia todo y no que sea algo más exclusivo como si hablamos de bancarización tal vez en Argentina es uno de los países en Latinoamérica más bajos pero como posibilidad ahí respondí una pregunta creo que sí es una más de las posibilidades que pueden ofrecer las big four bien ah sí seguimos preguntando sobre la certificación de la tenencia ok bien bueno no sé si no sé si si tienen más preguntas es una moneda se puede hablar que estas son criptomonedas o criptoactivos ¿cómo cómo lo definirían? pregunta o sea que es una moneda ¿no? sí porque nuevamente yendo a mi a mi exposición hablábamos de que el peso hoy no está cumpliendo las características de moneda tampoco creo que creo que el criptoactivo es es algo más más justo es más justo porque es mucho más que una moneda desde mi punto de vista ¿no? al menos Marcos coincido con con Manuel además esta discusión no solo el peso el dólar también se deprecia un 2 un 3% por año o sea si bien obviamente es cumple más la función de resguardo de valor que el peso argentino por ejemplo también se se deprecia por eso a veces cuando se compara con el bitcoin por ejemplo con con el peso con el dólar vemos como el bitcoin al a lo largo de estos 10 años siempre se se apreció por más que de momentos a veces baja la cotización es volátil pero puede llegar a ser una reserva de valor importante Santiago tu micrófono coincido con ambos y también creo que tiene que ver hay ahora distintas noticias de que por ejemplo Panamá u otros países que quieren adoptar el bitcoin como moneda entonces Salvador lo hizo Salvador perdón entonces creo que eso también habla de la confianza que hay repito la palabra de Manuel y me gustó mucho al principio de la confianza que hay sobre los activos digitales más allá de ser una moneda perfecto bueno nada yo desde ya quiero agradecerles a ustedes nuevamente por haber aceptado esta convocatoria la verdad que fue un placer escucharlos y y aprender porque en realidad todos aprendemos un poco siempre con estos con estos temas y seguir aprendiendo porque no es un tema estancado acá sino que sigue sigue avanzando seguimos agregándole subyacentes lo seguimos ahora los estamos ligando a un a un activo subyacente como la como la soja por ejemplo este así que no es un tema que va a futuro y seguir aprendiendo desde ya muchísimas muchísimas gracias a ustedes por aceptar la convocatoria insisto a todos los asistentes también les agradecemos por participar les recordamos que a la tarde vamos a tener la segunda charla de este bloque en la que vamos a hablar sobre ecosistemas vintage la revolución tecnológica de la industria de los servicios financieros el contexto actual y su tenencia y vamos a y su tendencia perdón y vamos a contar con la participación de la cámara argentina de vintage kpmg invertir online entre otros les copio el link si quieren si quieren participar en la charla de la tarde y si no hay más preguntas estaríamos entonces en tiempo informa cerrando el módulo de hoy muchísimas muchísimas gracias por participar y a partir de entonces de las 4 de la tarde nos esperamos para la siguiente charla de este bloque hoy interesantísimo que estuvimos teniendo sobre banca digital innovación tecnológica muchísimas gracias a todos muchas gracias